Mi nombre es Alberto Vicente, muy querido por la gente Nací en el mes de septiembre, año del noventa y siete Soy del mero Cotepeque, donde nacen los valientes Hoy le agradezco a mis padres, por la crianza que me dieron Todos esos buenos consejos, como poder olvidar Mis padres desde pequeños, me enseñaron a trapar Mi padre Francis el Ñurdo, mi madre Lorena Vázquez Me enseñaron el camino, siempre con honestidad Hoy me encuentro aquí en el norte, ya me logré superar Por la buena soy amigo, por la mala soy muy malo Respeto a quien me respeta, que a nadie me le he rajado Soy un hombre muy humilde, no más que no soy dejado Y arriba la colonia San Antonio Juan de Peque, donde vio nacer al compa Vicente Y un saludo a toda su familia, primo Mi delirio, las mujeres y los gallos de pelea Me gusta mucho el fiesta, me gusta andar alterado Estapando un lado en junio, suenan corridos pesados El dinero no me falta, porque siempre he trabajado Gracias le doy a mi Dios, por todo lo que me ha dado Mi nombre Alberto Vicente, soy derecho y muy honrado Con mis hermanos y amigos, amanecemos pisteando Jalando mi R15, y los corridos sonando Con botella de Don Julio, ahí seguimos destapando Desde niño me la he ripado, porque soy calleo jugado Lo que tengo lo he logrado, trabajando honradamente En Meromel de septiembre, nació el Toro de los Vicente Ya me voy, ya me despido, voy a seguir trabajando Mi nombre Alberto Vicente, soy del Meromel de Peque Si me quieren conocer, en Florida me ando paseando